Los interfacultades se vienen haciendo desde hace unos años ya, para hacer por ahí un poquito de historia. Los interfacultades empezaron más o menos en el 2014, como un principio se hacían ante otro tipo de torneo, pero más que nada la organización como interfacultades empezó desde el 2014, que la Federación Universitaria con los centros de estudiantes en conjunto se viene trabajando. En el 2016 se pudo dar un salto, ya que se presentó en el Consejo Superior un proyecto para que todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la interfacultades sea parte del presupuesto de la UNI. Antes se tenía que pedir financiamiento todo el tiempo, entonces ahora es una actividad más de la UNI. Eso nos pareció muy importante, fue un salto bueno en cuanto a la organización. Y bueno, este año se va a empezar a hacer en una parte seguramente estos internos que se dice, que son todos los equipos de facultades, para el campeón que va a representar a cada centro de estudiantes. En el segundo instante, el torneo va a pasar entre facultades, quiere decir que humanas contra exactas y las otras facultades de la misma forma. En ese sentido, nosotros celebramos estas actividades porque hacen a la participación del estudiante un poco fuera de las aulas, en vínculo más con la universidad. Y también entendemos que es importante para que estos espacios se sigan defendiendo, sabiendo que hay un problema presupuestario, no mandan plata de la nación. Entonces estas actividades son importantes, realizarla y defenderla también, porque la situación lo amerita, digo, y en cada aspecto de la universidad que se va desarrollando, hay un desfinanciamiento, no mandan la plata, y por eso me parece que además de realizarla, ponerse la bandera y la camiseta para defender la universidad pública y todo lo que representa, que son estas actividades que como estudiantes nos encuentran a realizar un deporte con lo que tiene que ver con el tema de una vida saludable y demás, nos parece importantísimo. Entonces celebramos todas estas actividades y que además entrelazan las distintas carreras, digo, que puedas jugar un equipo exacto con uno de humanas, con uno de veterinaria, con uno de ingeniería, genera también vínculos entre distintas carreras que después pueden salir otros proyectos en base a las charlas, que se hagan entre los partidos y demás, entonces nos parece muy bueno.